Ehhhhhhhhhhhhhh Que vienes Angi que llegáos Pero no se os leen porque no se os leen Aquí es pelota Niña que ganamos venga Que tenéis que poner el círculo Cuidado cuidado Ahora, para, para Pasate, pasa que esta es 3 Ahora vamos, vamos a pelear, vamos a pelear Teno hemos 3 Podemosllenos todos los balones Niña, vamos para allá Miniño, Angi creo que ya dejad partir Bien, Angi, un buen chico ¡Adiós! Ya ven ahí partí ahí cuando... ¡Adiós! ¡Adiós!